Construmart presenta Historia de Pasillo ¿Me podría ayudar con algunas cositas, por favor? Ah, para eso estamos. ¿Va a construir una casa? 12 casas. Démosle. Necesito cerámica para 24 años. Tenemos. ¿Qué tamaño más o menos? 20 x 30, 25 x 40 y 30 x 60. Bien. ¿Y piso flotante? ¿Cuántos metros? Yo creo que mil metros cuadrados de 8 milímetros más o menos. Ah, no hay problema. ¿Y para cuándo podríamos tener esto? Para el tiro. ¡Buena! Construyamos juntos. Tú pones el talento y nosotros el stock. Construmart. Profesionales de la construcción.